¡Shh! Señores pasajeros, permítanme interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo de portadora internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros... ¡Och! ¡Allá vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com. ¡Ve, campo! La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de... Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre presentan... Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias programadas y preparadas para esta edición de Radio 45 Sur y que se transmite también en alianza con Radio Paraíso acá en Coyhaique y Radio Sol Austral y les vamos a ir mostrando algunas imágenes y videos de un incendio que en estos momentos se mantiene aún vigente y que afecta al Lodge Cinco Ríos ubicado en el sector de la recta Foisic en el kilómetro 5 del camino que une a Coyhaique con Balmaceda La emergencia se declaró pasada a las 11 de esta mañana y hasta el momento siguen todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique combatiendo este incendio Ahí podemos apreciar imágenes captadas por... No se imaginamos voluntarios que llegaron al lugar la magnitud de las llamas que están concentradas en el techo de un inmueble donde existen al menos 10 habitaciones que es un complejo hotelero de alto nivel y se nos ha informado oficialmente que se alcanzó a evacuar, por cierto a todas las personas que estaban al interior de este inmueble lo que sí, también es una información que hay que confirmar existiría un voluntario del Cuerpo de Bomberos lesionado nada de cuidado, fuera de riesgo vital pero una lesión al fin y al cabo repito, en estos momentos continúa absolutamente vigente este fuego, este incendio voraz que está afectando al Lodge 5 Ríos ubicado en la recta Voicic en el kilómetro 5 del camino que une a Coyhaique con la localidad de Balmaceda trataremos de entregar más información conforme, por cierto, la vayamos averiguando y confirmando en el transcurso de nuestras noticias vamos ahora a comenzar con una buena nueva para los habitantes de Puerto Bertrán localidad preciosa perteneciente a la comuna de Chile Chico ya que está en marcha un proyecto para dotar a ese poblado de Alcantarillado estuvo recientemente de visita en el Villorrio el alcalde de la comuna Ricardo Ibarra explicándole a los pobladores en qué etapa está este proyecto y fue precisamente Héctor Soto el presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Bertrán quien se refirió a la importancia que tiene para los habitantes de ese poblado el contar con ese adelanto la verdad es que la noticia que nos dio hoy día el alcalde para las personas que hemos estado aquí presentes en esta reunión yo creo que una, por lo menos en forma muy particular para mí, muy, muy hermosa o sea, decir que ya el Alcantarillado va a ser una realidad en Puerto Bertrán yo creo que es una de las noticias más buenas que hemos tenido el día de hoy Bueno, el propio dirigente vecinal Héctor Soto de la Junta de Vecinos de Puerto Bertrán se refirió también a la buena forma en que se ha conducido este proyecto sobre todo la parte de mantener informada a la comunidad local respecto a sus avances y que en conjunto con el MOP estén trabajando para que estas dos cosas salgan a frote yo creo que se agradece o sea, eso tiene un enorme agradecimiento hoy en día ya vemos que también el alcalde ha puesto harto empeño en eso y nos dio su compromiso y que él iba a sacar esto adelante hoy día nos trajo esta hermosa noticia y creo que eso se agradece Por su parte, el alcalde de la comuna Ricardo Ibarra Valdebenito también destacó la buena recepción que tuvo esta información por parte de los vecinos y se comprometió a seguir trabajando para llevar a buen puerto este emblemático proyecto Nosotros seguimos con nuestro diseño de alcantarillado que esperemos que en el corto plazo ya pueda ser una realidad en Puerto Bertrán y agradecerte también a los vecinos porque esta muestra de confianza significa que estamos haciendo las cosas bien y lo reconocen así y que bueno porque el trabajo de cada uno de los profesionales de los funcionarios de la municipalidad termina en buenos términos reconociéndose por los propios pobladores Qué bueno pues y de Puerto Bertrán nos saltamos hasta la tenencia de carabineros de Puerto Ingeniero Ibañez donde el jefe de esa unidad policial el teniente Carlos Vázquez nos entregó detalles de un rescate que protagonizó personal de la unidad de dos turistas que se habían adentrado en el Parque Nacional Cerro Castillo se desorientaron y se extraviaron por lo cual requirieron la presencia de carabineros Esto fue lo que nos contó primeramente el teniente en torno a este operativo El día de ayer aproximadamente a las 21.40 horas se recibió un llamado al nivel 133 acá de la tenencia de parte de una persona de sexo masculino quien manifestó que se encontraba extraviado en el sector de los senderos del Cerro Castillo con lo cual se activaron los protocolos ante este tipo de procedimientos y se activó la patrulla de rescate con personas de votación de esta tenencia y se procedió a la ascensión en el cerro y logrando la ubicación de estas personas aproximadamente a la una de la madrugada los que se mantenían en buenas condiciones físicas y sin lesiones después ya se procedió al descenso de estas personas una persona de sexo masculino y una de sexo femenino ambas personas de la ciudad de Concepción la región del Bío Bío y se encontraban haciendo senderismo y a la vez conociendo el sector de acá del Cerro Castillo esta persona hicieron el ascenso a las 2 de la tarde ya y producto de el trayecto después ya se les llegó la noche y ya perdieron el rumbo se salieron del sendero principal y perdieron el rumbo y llegaron a otra a otro sendero que era hacia hacia el bosque y la vestimenta que llevaban estas personas no era la más adecuada ya que no llevan alimento y tampoco ropa de abrigo solamente se encontraban con una tenida deportiva fueron ubicadas en el sector del sendero La Bota y en todo momento se mantuvo contacto con estas personas vía vía teléfono y ahí nos fueron entregando algunas algunas partes destacables y se logró con la ubicación de estas personas bien el propio teniente Carlos Vázquez jefe de la tenencia de Carabineros de Puerto Ingeniero Ibáñez aprovechó esta instancia para entregar una serie de recomendaciones a las personas que se van a adentrar en las reservas nacionales parques o monumentos a realizar caminatas trekking cualquier tipo de actividad destacando la importancia de informar adecuadamente la ruta y los días que van a estar en estos lugares El ascenso al Cerro Castillo siempre tiene que realizarse en la mañana a más tardar entre las 9 10 de la mañana ya tienen que comenzar el ascenso para que el regreso no se le haga tan tarde y así pierdan el rumbo otros tips también que les podemos entregar llevar buena hidratación alimentación y lo principal llevar ropa adecuada en caso de tener algún extravío se puedan abrigar hasta que lleguemos nosotros porque estas personas que rescatamos solamente se mantenían con una tenida deportiva chor y polera lo cual para ahora ya igual era complicado porque la temperatura estaba bajando lo otro también siempre avisar a carabineros o a personal de CONAS sobre sus datos y cuánto tiempo van a permanecer en el sendero del Cerro Castillo y principalmente que lleven sus teléfonos celulares cargados porque eso facilita mucho encontrarlo porque así pueden llamar al nivel 133 o acá a la tenencia por Tengenero y Bañes y se activan los protocolos de actuación de forma inmediata y así tenemos una comunicación fluida entre el carabineros y las personas que están extraviadas bien pues recomendaciones que nunca están de más especialmente por los cambios climáticos fíjense que hoy día tuvimos una madrugada lluviosa en estos momentos hay mucho viento acá en Coyhaique también salió el sol un rato 10-15 minutos y a nublarse en Villa Cerro Castillo en el camino digamos en el parque nacional tiende a ocurrir lo mismo hay temperaturas bastante bajas conforme uno va subiendo sobre el nivel del mar así que es importantísimo considerar lo que señala Carabineros y vamos ahora a otro ámbito porque Junji ha implementado durante todo el mes de febrero y en rigor desde el día 25 de enero una iniciativa que se denomina Jardín de Verano para todas aquellas familias que no salen de vacaciones y dejan a sus niños a veces al resguardo de otras personas la idea es que sigan en el jardín infantil y fue Dina Barría profesional coordinadora de Junji quien entregó antecedentes sobre esta modalidad que está absolutamente operativa este es un jardín alternativo estacional que se autoriza digamos para los meses de enero y febrero y que cubre la necesidad de aquellas madres que trabajan y que no cuentan con alguna red de apoyo en el periodo de verano cierto en que los jardines infantiles cierran para darle vacaciones al personal pero se brinda esta alternativa para que los niños y niñas que así lo requieran puedan mantener este beneficio bien pues y en representación del Ceremi de Educación asistió a esta actividad para compartir un poco con los niños y con sus apoderados padres y madres estuvo digo Esther Rodríguez ella también destacó la forma en que Junji ha implementado esta modalidad de trabajo para atender las necesidades educativas de los niños y niñas mira es una excelente oportunidad para las familias para los padres para las madres que trabajan durante el verano que puedan ser sus hijos atendidos con oportunidades de calidad en este jardín infantil así que nos parece excelente que los niños estén haciendo cosas divertidas estén entreteniéndose durante esta época de verano bien pues Jardín de Verano es la iniciativa que impulsa la Junji Junta Nacional de Jardines Infantiles para poder dar continuidad entonces a la atención de niños y niñas y nos vamos ahora hasta la intendencia regional donde ayer estuvo de visita la delegación del club deportivo El Salto que se coronó campeona nacional de fútbol rural en un torneo realizado en la ciudad de Linares región del Maule fueron recibidas las jugadoras por la intendenta Karina Acevedo Aguat quien se refirió a este importante logro deportivo estamos muy contentas de poder recibir hoy día al club deportivo El Salto en su liga femenina que ha ganado un campeonato nacional y nos ha traído una tremenda copa y tremendo orgullo de lo que está realizando el fútbol rural en la región de Aysén sobre todo las mujeres contentas de poder recibirla vienen cansadísimas agotadas ellas nos han contado la dura lucha que les tocó pero muy contentas del esfuerzo que han ido realizando y muy contentas además como gobierno regional de poder dar cuenta de cómo aportamos a fortalecer a las mujeres al fútbol rural y por supuesto el desarrollo de los equipos en sí en el tema del deporte bien pues y también habló en esta recepción el presidente del club deportivo El Salto José Nahuelquín destacando también este logro histórico tanto para el fútbol rural femenino regional como para esa entidad deportiva es un logro histórico tanto para nuestra institución como el club deportivo El Salto como también histórico para nuestra región de Aysén los esfuerzos que ya han entregado han sido grandes y nosotros como institución bien lo ha dicho la capitana del equipo ha sido un esfuerzo de años tiene un cuerpo técnico que ha estado trabajando muy bien y hoy en día ese trabajo se valoriza por lo que ellos el esfuerzo que han entregado en Linares Bien pues y finalmente Vanessa Velázquez una de las jugadoras del elenco campeón nacional de fútbol rural destacó por el logro obtenido y agradeció esta recepción brindada por la primera autoridad regional feliz porque demostramos realmente que la región de Aysén tiene calidad futbolística que estamos para llegar a cualquier nivel de competencia a pesar de la lejanía que tenemos así que orgullosa y agradecida del respaldo del gobierno regional nuestra asociación de fútbol y también de nuestro club deportivo y de la gente que nos ha apoyado día a día y que gracias a ellos también estamos aquí si no fuera por su energía y sus buenas vibras no hubiésemos conseguido eso así que tenemos un tremendo grupo de calidad de jugadora muy bueno muy a nivelado en cuanto a las edades así que a seguir trabajando porque se nos viene un desafío muy grande mantener el título nacional que no es menor así que de verdad muchas gracias y a todos los que nos apoyaron gracias bien pues un tremendo logro entonces el del club deportivo digo el salto que se coronó campeón en este nacional femenino de fútbol rural realizado en la ciudad de Linares anoche hubo una ceremonia de parte del propio club hacia las integrantes del equipo una cena específicamente realizada en el casino del club ubicado en el sector del salto a unos 10 12 kilómetros del ciudad de Coyhaique y vamos ahora a el emprendimiento y el apoyo a los nuevos negocios una iniciativa que está impulsando Cercotec plazo para postular a un fondo de fomento concursable 19 del mes de febrero estuvimos conversando con el director regional de Cercotec Felipe Klein Vidal que nos entregó más antecedentes sobre estas iniciativas escuchemos lo que nos dijo en torno a este fondo concursable hacer un llamado a toda la región a toda la comunidad que Cercotec tiene tres fondos abiertos hasta el día 19 de febrero uno que es el Emprende Turismo de los Territorios el cual entrega hasta 4 millones y medio de pesos con un cofinanciamiento de un 20% que es un programa destinado para la gente que no tiene iniciación de actividad en primera categoría si puede tener en segunda boletear o no puede tener nada esos son los requisitos para postular el programa Emprendimiento también tenemos un programa Crece Turismo de los Territorios que es un programa que entrega hasta 10 millones de pesos con un cofinanciamiento de un 20% por parte del usuario el cual está destinado para empresas con iniciación de actividad en primera categoría o sea que facturen y también tenemos un crece regional multisectorial que es para toda la región para todos los rubros el cual entrega 10 millones de pesos con un cofinanciamiento de un 30% el cual está destinado también para empresas que cuenten con iniciación de actividades en primera categoría en el caso del capital semilla emprende turismo de los territorios y el crece turismo de los territorios son programas que están destinados para toda la región menos Coyaique y Puerto Aysén como pueden postular como por ejemplo Villaojiguin Chile Chico Ibañez Lago Verde Las Juntas Puyuhuapi Raúl Marín Macea Puerto Cisnes etcétera así que hacen un llamado a la gente de los territorios que aproveche estos programas que están destinados a la gente que quiere emprender a la gente que tiene empresas exclusivamente de los territorios y del sector turismo para poder apoyarlos en crear una empresa o fortalecer las que ya tienen existentes bien pues ahora la información entregada por Felipe Klein director regional de Cercotec quien además profundizó en su reflexión haciendo un llamado a todos los interesados e interesadas a postular a este fondo quedan todavía días para poder hacerlo prácticamente dos semanas y a acercarse a las gobernaciones en el caso de quienes no vivan en Coyaique o directamente a las oficinas de Cercotec estos fondos son a través del plan especial de zonas extremas PEDSE en el cual el año 2014 focalizamos estos programas exclusivamente en los territorios para que las empresas los emprendedores tengan el mismo acceso a los programas que la gente que vive en Coyaique y Puerto Aysén algo que sin duda ha generado un impacto positivo llevando hoy día más de 150 usuarios beneficiados y a prontas de cerrar este tercer y último llamado que cerraría el día 19 de febrero del 2018 Bien, pues escuchábamos a Felipe Klein director regional de Cercotec y seguimos avanzando con una experiencia que está implementando el Ministerio de Agricultura a través de sus servicios y que tiene que ver con un manejo sustentable y multisectorial de las explotaciones prediales que existen en la región de Aysén el ingeniero forestal de CONAF José Urrutia nos entrega más antecedentes de esta iniciativa que involucra también al servicio agrícola y ganadero y otras reparticiones y que creemos nosotros que si logramos éxito podemos tener un acercamiento a responder adecuadamente a las temáticas y desafíos ambientales que nos entrega el cambio climático por ejemplo hoy día esas personas como podemos adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático como podemos aminorar efectos adversos que estamos provocando en la naturaleza como por ejemplo desfragmentación de bosques pérdida de biodiversidad pérdida de suelos contaminación de aguas disminución de aguas etcétera entonces eso lo vamos a lograr solo si tenemos esta mirada integral si no la tenemos la verdad que se hace muy difícil si las vamos atendiendo en forma parcializada o sectorial bien pues luego vamos a escuchar a el profesional del servicio agrícola y ganadero Andrés Gómez quien también se refirió a esta experiencia en la región de Aysent tiene una tremenda ventaja comparativa es una región pequeña si bien es extensa en territorio es pequeña en habitantes y la cohesión que existe de un trabajo coordinado entre instituciones se da con mucho más facilidad que en otras áreas primera cosa o sea el tema de fortalecimiento institucional es fundamental el trabajo que podemos relacionar podamos llevar adelante acá lo otro que el sector rural está concentrado en ciertas localidades donde hay ejes productivos y el territorio en la región a diferencia de otras zonas del país un productor aquí no vive de un rubro en particular sino que vive de la explotación del predio donde hay espacios forestales espacios ganaderos espacios agrícolas entonces esa que podemos lograr en materia institucional podemos abordar de una manera mucho más integral ese predio y generar desarrollo económico con sustentabilidad ambiental y social que es lo que busca entonces esa es como la gran garantía de poder consolidar un trabajo conjunto de poder tener la información consolidada consensual sistematizada en una herramienta de gestión y con foco en que es el predio y la familia que vive el predio la que se tiene desarrollar y reportar éxitos y beneficios sociales y ambientales bueno en representación de ODEPA que es la oficina de desarrollo de políticas agrarias estuvo presente en una reciente reunión Angelina Espinosa quien se refirió a la importancia que tiene esta experiencia piloto que está partiendo en la región de Aysén y la posibilidad de replicarla a nivel nacional Para ODEPA es sumamente importante el piloto que están implementando porque es parte de lo que nosotros queremos implementar a nivel nacional entonces sería el puntapié inicial de un futuro proyecto ministerial en el que replicaríamos esto al resto de las regiones También entregó su testimonio la encargada de Asuntos Indígenas de CONAF Pamela Hidalgo quien también valoró la importancia de las comunidades en todas las intervenciones y en la generalidad de esta experiencia En el fondo una salvaguarda en términos como muy simples busca tres cosas Primero minimizar los riesgos los impactos maximizar los beneficios y asegurar el respeto pleno a todos los derechos que tenga la comunidad Entonces todas las medidas que tú llegas a implementar que en este contexto se llama salvaguarda en el fondo de las ganas o sea que si tú haces una intervención que esa intervención no genere impacto o riesgo en la comunidad que sean medidas que permitan maximizar los beneficios de la actividad que tú estás haciendo por ejemplo el manejo de un bosque y que esa actividad se desarrolle con respeto pleno Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Andes Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Bien pues y luego de esta breve tanda comercial nos vamos ahora al Tribunal de Garantía donde acaba de finalizar la formalización de un sujeto ayer les contábamos que intentó violentar sexualmente a una adolescente de 17 años se realizó la audiencia de control de detención y formalización y este hombre ha quedado en prisión preventiva según información que vamos a traspasar desde nuestro teléfono entregada por el fiscal que lleva esta causa y que es Luis Contreras Alfaro a quien vamos a escuchar Sí, es la medida cautelar que nosotros solicitamos quería reforzar algunos de los elementos que se dijeron en la audiencia porque creemos que en este caso hay una peligrosidad intrínseca derivada del hecho mismo tal cual sucedió toda vez que el agresor no forma parte del núcleo familiar de la víctima es totalmente desconocido y por lo tanto potencialmente podría haber sido cualquier niña víctima de esta acción y por lo tanto creemos que esa circunstancia es relevante para ser tomada en cuenta además tal como lo dijo el tribunal la gravedad de la pena asignada al ilícito toda vez que si bien es cierto no es una pena de crimen porque el delito de suerte tiene pena inferior cuando las personas son menores de 18 años y mayores de 14 no obstante ello igual es una pena aflictiva es decir dura más de 3 años la condena y por esa razón se requirió la medida cautelar de prisión preventiva la cual la accedió el tribunal ¿Pero hay que hablar de lo que se espera? Bueno el plazo de 90 días la defensa invoca que las facultades mentales del imputado digamos están afectadas y por esa razón se va a requerir un peritaje de naturaleza psiquiátrica para establecer esa situación Para recapitular ¿en qué contexto se dio esta agresión sexual? ¿Cuándo fue? Bueno la agresión sexual ocurrió el día de ayer en horas del mediodía la víctima se encontraba en su casa y el imputado llega al lugar para pedir alimentación cuando la víctima le entrega un paquete de galletas y un jugo el imputado se aprovecha de esa situación y comienza a realizar ciertas actitudes lascivas que desemboca en un forcejeo entre ambos y el imputado procede a efectuar un tocamiento en zona genital de la víctima ¿Ahora el imputado al momento de la detención confiesa este hecho? No él hace uso de su derecho a guardar silencio no presta declaración respecto a los hechos bien pues ahí teníamos y se nota el viento que en estos momentos sigue soplando con mucha intensidad acá en la ciudad de Coyhaique las declaraciones del fiscal Luis Contreras Alfaro respecto a la prisión preventiva de este hombre de aproximadamente 60 años que el día de ayer tal como él lo describía aprovechó la confianza de un adolescente a la cual le pidió alimentos para realizarle tocaciones de connotación sexual y seguimos atentos a la formalización que habrá mañana jueves de un sujeto de 48 años que violó a una niña de 13 según el informe médico que ya tiene a la vista el tribunal de garantía de Coyhaique bien pues nos despedimos muchas gracias como siempre por acompañarnos vamos a seguir por cierto monitoreando lo que ocurre con este incendio en el Lodge Cinco Ríos estaba bien complicado el combate porque hay mucho mucho viento eso había generado muchas dificultades se le había acabado el agua a los bomberos la empresa Lipi Gas que está muy cerca estaba colaborando con el suministro y bueno vamos a ver entonces y vamos a estar pendientes del informe oficial que va a entregar el comandante o la comandancia del cuerpo de bomberos respecto a este incendio de gran magnitud que prácticamente destruyó el ala izquierda mirando la pantalla del Lodge Cinco Ríos ubicado en el kilómetro cinco precisamente del camino que une a Coyhaique con Balmaceda también sabemos extraoficialmente de un bombero que habría sufrido una caída mientras realizaba labores en la techumbre de esta infraestructura no sabemos la magnitud la altura desde la cual cayó ni tampoco el estado en el que se encuentra no obstante y eso siempre es así las malas noticias circulan muy rápidamente no hay un reporte respecto a si estaría en estado de gravedad lo que sí se sabe hasta el momento únicamente es que habría sufrido una caída y que hay un bombero lesionado todo debe confirmarse por los canales regulares a través de la comandancia del cuerpo de bomberos muy bien ahora sí nos despedimos muchas gracias como siempre los invito a que a partir de las siete de la tarde nos vemos en punto de vista a través de radio cuarenta y cinco sur y también a través de la radio sol austral de chile chico también aprovechamos de despedir a los amigos y amigas auditores y auditoras de la radio paraíso en el noventa punto siete que estén muy bien hasta la tarde con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena y agencia de la ciudad de la ciudad y la ciudad de la ciudad hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio cuarenta y cinco sur les mando saludos desde Virginia y Estados Unidos escuchas radio cuarenta y cinco sur la mezcla perfecta entre la música y tus oídos su marca puede ser parte de la cuarenta y cinco contáctenos a través del correo radio cuarenta y cinco sur arroba gmail punto com y sea parte de lo que suene en Coyhaique la región del general Carlos Ibañez del campo conocida como la región de Aysén es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile limita al norte con la región de los lagos al este con Argentina al sur con la región de Magallanes y de la Antártica chilena y al oeste con el océano pacífico la región de Aysén y algo más en conocer el sur en cuarenta y cinco segundos esta fue una presentación de radio cuarenta y cinco sur ¿quieres rockear? sintoniza todos los domingos y miércoles a las veinti imperio rock porque las guitarras cobran vida recuerda todos los domingos y miércoles solo por la cuarenta y cinco sur la mezcla perfecta entre la música y tus oídos radio cuarenta y cinco sur